Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Los del sonido local están durmiendo Pero nosotros no Y les presentamos A los mini gladiadores triple A A la escena Mini Caris La momia Y lo que verán ustedes a continuación Es nada más y nada menos Que un portento de gladiador Un luchador mexicano Que ha triunfado en el extranjero Ídolo en las Filipinas En donde se haya presentado Ciertamente perdió la máscara Pero ganó una imagen A la escena Con esta tenebrosa música Ahora que se acerca el Halloween Tenemos Este luchador Que es El Espectrito Y arriba los rudos Y ahora Amigos de Acapulco Aquí está un joven Que decidió cambiarse Al bando de los rudos Porque ustedes Lo pidieron Pero hubo más peticiones Para que se cambiara A los técnicos Y ahora De ese lado Ya lo tienen Que se oigan esas palmas Acapulco Venga Todos allá arriba También Acompañen a este Mini ídolo Que ha seguido Los pasos del grande Y que está dispuesto A ganarle A cualquier rudo Llámese como se llame Esas palmas Venga, venga Acapulco Con ustedes La Porquita Señoras y señores Quiero presentarles Al luchador más pequeño Del mundo Y además Es campeón Del mundo Este luchador Es de los más queridos Vean ustedes La personalidad El señorío De este hombre Es un gigante De la lucha libre Profesional Con ustedes Mascarita Sagrada Lucharán A ganar Dos de tres caídas Y sin límites De tiempo Vamos a presentar En la escena A los guapos A los rudos Lleva pocas semanas En la actividad Y ya ha sembrado El terror Se trata De minicaris La momia Le acompaña Un fuera de serie Considerado El mejor luchador Mini De todo el planeta Tierra Y galaxias circunvecinas Claro Nos referimos Al Espectrito Y en la otra esquina Un luchador Que es muy querido Ustedes lo pidieron Aparece En el bando técnico La Parquita Y justamente A su lado Amigos de Acapulco Y de la República Mexicana Ahí está El más pequeño Pero el más espectacular El actual campeón Y el rival Directo De Espectrito Primero Al que hoy Va a hacer llorar Ahí está Mascarita Sagrada Como referee Aparece el hombre Que se puede presumir De ser El mejor El mejor peinado De todo el planeta Tierra Claro Nos referimos Al Chocolate Bueno queremos Agregar que es Mascarita Sagrada Junior Desde luego Desde luego Que se trata De Mascarita Sagrada Junior El que está En esa esquina Con la Parquita Y escucha esto La gente está gritando Parca 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 Ahí lo querían En la esquina técnica Como sucedió Con el grande Ahora con este Mini estrella Que también le baila Como el grande Vaya Está causando sensación Y definitivamente Jesús Zúñiga Vámonos a las acciones Primera caída La Parquita En el bando De los técnicos Bella toma Que nos manda Nuestro señor director De cámaras Rodrigo Silva Entradón En el parque De béisbol En Acapulco La gente ya Está prendida Viviendo Las emociones De esta lucha libre El espectro Castigando a la Parca Él no se anda Está con medias cintas Rápidamente va Para castigar Y ahora lo Lo imita Lo arremeda Diciendo Así es como se debe bailar Arturo Rivera Se está mofando De hecho Del estilo Que tiene La Parquita Este Mario Jiménez Es el espectrito Primero Ustedes disculparán El palito El cambio de clima Empieza a ponerse afónica La voz Pero bueno Con la intención Y el ánimo De estar En esta transmisión Con todos sus temas Poniendo a la tiririlla Y rampa Boya Este juvenil luchador El espectrito De los pocos Que han perdido La máscara Porque pocas luchas Hay de Mini Superestrellas Cuando hay el reto Más que un cinturón Jesús Exacto Cuando está la rivalidad Fuerte Cuando se trata Del orgullo Cuando se trata De hacer las cosas bien Correcto Es correcto La señal de los rudos Está perfectamente Bien entendida Ahora Caris la momia Mini Caris la momia Y espectrito segundo O espectrito primero Perdón Están Castigando ya A Mascarita Sagrada Junior Esta toma es sensacional En este parque De pelota Estando al aire libre Disfrutamos De esta noche Aquí en este paradisíaco Puerto de Acapulco Se le llevan a la unión De las cuerdas Castigando con el chat La partita protesta A luz de su esquina Sin embargo Con poco éxito Porque Mascarita Sagrada Junior No puede zafarse De la marca incisiva De Caris la momia Fíjate Tengo una noticia Estuve platicando Con Caris la momia Antes de iniciar Esta transmisión Y esta máscara Que ahora trae Mini Caris Pertenece O bueno Perteneció A Caris la momia Sin embargo En un gesto De amistad Y de nobleza Le ha empregado Como presente Esta máscara Que ya usó Caris la momia A ver si le va bien Y aquí en Acapulco Por lo pronto Pues parece que La partita No le va a dar Ningún espacio Lo va a traer De la seca A la meca Le va a reducir Ahí Cualquier movimiento Porque saben De la peligrosidad Del colmillo Del espectrito Primero Que ya tiene Mucha lona recorrida Un luchador Muy completo Castigando Mascarita Sagrada Junior Ya no se puede Incorporar Le costó mucho trabajo Así que Esta primera caída De seguir Así se la están apuntando Ya Los rudos Porque empezó La batalla Dos contra uno Y ya el público Aquí en Acapulco Empieza A gritar Mascarita 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 Como es querido Mascarita Sagrada Junior Donde se presente En verdad Que la gente Le quiere Y sabe por qué Le quiere Por lo espectacular Por esos lances Son una poesía Ya castigando A Mario Jiménez El espectrito Número uno Pero Caris La momia Nadie lo invitó A esta cena Él viene de metiche Pero pues ni hablar El chocolate No dice nada Y ni hablar Él es la máxima Autoridad Arturo Bueno pues sí Sin duda alguna Este Condenado Réfere Que se sale Con la suya El enganche Y el derribe De Mascarita Sagrada Sobre uno Y sobre el otro Y cesante el castigo Vamos a ver Este es espectacular Este mortal Este mortal Señoras y señores Es un fuera de ser Es un mortal sensacional Arturo Rivera Como tú lo marcas Y ahora por encima De la tercera Va a volar La parquita Con una plancha Espectacular Hace que se estrelle Contra la barrera De protección Y Caris La momia Está de cara Las lámparas Lastimado también La parquita Sin embargo Ha sacado la peor parte El rudo El conteo Del chocolatote Justamente en el centro De la plataforma Ya se incorpora La parquita Con mucho trabajo Pero el que sí Está bastante lastimado Es Caris la momia No solo por la plancha No solo por la plancha Sino por la misma Fuerza que llevaba La misma Estrellándolo Contra esta barrera De protección Lastima la espalda De Caris la momia Y 20 segundos Señoras y señores Aquí el canto De las sirenas Es triple A Los mini estrellas Que no quieren Que les levante la mano El chocolate Como diciendo Señor No necesitamos oír Historias Ni promesas Nosotros somos técnicos De una sola bandera Andrés Marón Y definitivamente Han ganado los técnicos Vean nada más Este lance es espectacular Lleno de clase En verdad Los puristas Los conocedores De la lucha libre Hubieran dicho Calificación de 10 Para Mascarita Sagrada Junior Inobjetable El triunfo De los técnicos Vean nada más Otro ángulo En la tercera cuerda La parquita Vean nada más También espectacular La plancha Le cayó A Caris la momia En verdad Y pues Ahí lo fulminó Caris la momia No pudo ni meter las manos Y decimos Que Caris la momia No estaba bien situado Lo madrugó Le cayó Y vámonos Hacer ruido A otro lado Y creo que los rudos Van a encontrar problemas En esta segunda caída Porque el espectrito Se desesperó Tuvo para más Es cierto Pero no pudo No pudo Aquí está Es el momento Es el momento culminante Lo espectacular La lucha libre Profesional Es triple Donde tenían la mano En todo lo alto En señal de decir Somos mejores Se escucha el silbatazo Y aquí arrancamos La segunda caída El espectrito Vean nada más Ese rostro Parece que no rompen Un plato Pero rompe como un millón Tiene la cara De travieso También de pícaro No sabemos Lo que va a hacer Lo que va a intentar La forma de desequilibrar La forma de ir al frente Ya lo arremeda Ya lo saca de balance Ahora la parquita Regresa a la parquita Arturo Rivera Se está mofando De su estilo Y aquí Las cachetadas Son previa inmigente Y nuevamente Los bailes Para decirle Que simple y sencillamente No le gusta Esa manera de luchar Está por lo pronto La parca Festejando Parquita Lo hace de buena forma Para que entre Caris la momia Lo patee Y así se esté dirimiendo En esta segunda caída En el inicio a favor Del bando de los rujos Patada Qué manera de patear Los dos luchadores Los dos luchadores técnicos Trabajan sin zapatos Es una característica de ambos Algo pasó en la lucha Sí A veces el clima Bueno, afecta Y en este caso Le ha afectado un poco A mi compadre Arturo Rivera Pero no te preocupes Se pasará pronto ¿Sabes qué Jesús? Ya el doctor Daza Dice Déjame Arturo Rivera Ahorita Ahorita lo curamos Yo creo mucho En el doctor Daza Y vas a ver Que en unos momentos más Arturito Rivera Estará de regreso Estas son Las escenas de La segunda caída Jesús Segunda caída El enganche es perfecto De Mascarita Sagrada Junior Contra Caris la momia Pero del cuadrilátero Pero ya el espectrito Estaba cazándolo Con su destaca Muy, muy, muy bien Aplicada Castiga al más pequeño Y al más espectacular La Parquita ahora ingresa A esta lucha Los pequeñines le gritan De un lado y del otro Y le dicen Cuidado Parquita Cuidado porque El que cuida Por allá Las pirámides de Egipto Te llegó por atrás Pero demasiado tarde El aviso de los pequeñines Para la Parquita Porque No pudo evitar ese ataque Y ahora la patada Directa al rostro Aunque aquí Se siente que se mueve El piso La verdad Se le mueve ahora Más a la Parquita También sale Lejos de la zona de acción Con esa patada Destaca De parte De parte de Caris la momia Este es La Parquita La Parquita Que tiene que hacer caso De lo que le están diciendo Por su bien Por su bien Debe mantenerse en esa esquina Cuidado Mario Jiménez Hace de las suyas Y además distrae A Mascarita Sagrada Junior Patada arriba Y abajo Castigando la zona costillar Y también la cabeza La cabeza De Mascarita Sagrada Viene una vez más El rudo Cuidado Comete equivocación Alcanza a levantar O a aventar un poco A su compañero Giro Quebradora Nada Nada de quebradora El enganche mejor De la Parquita Y ahora lo hace otra vez Contra las cuerdas Ahí viene Uno Dos Y tres Y entrega Una vez más Un enganche japonés Excelente Los movimientos De la Parquita Segunda caída Que parece que dominan Los técnicos Andrés Marón Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Y de ser así Bueno pues esta batalla Terminará en dos caídas Al hilo Nuevamente Mascarita Sagrada Junior Que le ha salido todo Porque lo ha intentado Siempre con las ganas Él está dedicando Esta batalla A Acapulco Guerrero Y como no Si la gente ya Está apoyando A este Mascarita Sagrada Nuevamente Vuelve a hacer Que se equivoque Caris la momia Ah verdad Ah verdad Le dice Mascarita Sagrada Junior Como no Dice tengo para ti Grandulón Si por eso me caes mal Por Grandulón Bueno para nada Vea nada más Que movimientos Recreándose Espectacular No cabe duda Nada más Creo que esto Ya valió el boleto Y nuevamente Nuevamente Le dice Aquí estoy No hombre ya Ya que lo baje Que mejor su compañero Espectrito Primero aviente la toalla Porque no la ve llegar Que Lance Se lo sacó de la manga Definitivamente Es algo que no le había visto A Mascarita Sagrada Junior Se burla Se mofa E incluso se hace un lado Para que se siga Tan largo como sea Caris la momia Pero el espectrito No permite Este tipo de burla Le llegó por atrás A Mascarita Sagrada Junior Y ahora la parquita Dice cuidado Que quiero defenderlo Y bueno A mi me pareció foul Es un foul Es un foul clarísimo A mi me parece foul Y ahora lo quiere rendir Con este candado A los brazos Castigando también la nuca Castigando la columna vertebral Se rinde Mascarita Sagrada Junior Pero todavía está vivo La parquita Pero son dos rudos Contra la parquita Caris la momia Y el espectrito No se cuida las espaldas Y por ahí mismo le dan Arriba y abajo Duro y a la cabeza Andrés Lo madrugan a la parquita Eso no se vale Y después con un foul De parte del espectrito Bueno pues el chocolate Está pintado o qué Pareciera Tuvo que intervenir Para descalificar Y esta batalla Tenía que terminar En dos al hilo Ya nada más Qué clase de llave Bueno pues ya Ya que Este cangrejo Espectacular Con cruceta a las piernas Pero ya esto sale sobrando El público Mejor guarda silencio Los mismos rudos Se quedaron callados Porque reconocen Reconocen que solamente Así pueden ganar Estos rudos Jesús Bueno y aunque toda La gente reprueba No dejan de festejar Caris la momia Y el espectrito Haciendo la señal De que son los mejores De que son más inteligentes Vamos a ver Cómo sucede El momento más importante Donde el referee De alguna manera Está atento A que la parquita No ingresara De forma ilegal Esto le sirvió De oportunidad A Mario Jiménez Para descontar A Mascarita De esta forma Justamente Como nos manda Nuestro director De cámaras Rodrigo Silva En estas repeticiones Vaya Clarísimo Clarísimo Ese foul Foul y requete Contra foul Esa es la distracción Ahí vemos Mira ahí está el chocolate Alegando Con la parquita Y no le permiten Entrada Y por esa razón No se da cuenta De lo que ocurre Sin embargo Llega el momento De rendirlo Y entonces Si está muy atento Que bien Rodrigo Silva Muchas gracias Por avalar mis palabras De que fue una distracción Por parte del chocolate No estuvo en su trabajo En unos segundos más Estará dando principio Ya la tercera caída Vemos la repetición De lo que fue La segunda caída El castigo Para Mascarita Sagrada Junior Ya no pudo hacer Nada por lo menos Pues han regresado Sin muchos bríos Eso es verdad Vámonos entonces A esta acción La parquita La parquita es madrugada Por Caris la momia Ahora tendrán que tranquilizarse Porque se desesperaron Un poquito Sentían que los técnicos Tenían la batalla En dos caídas al hilo No fue así Ahora les costará Trabajo enderezar Tratar de Pues de buscar otra cosa Ya vieron que En la lucha aérea No les Pues no fue suficiente Porque el chocolate El chocolate está platicando Con todo el mundo Caris la momia Viene con esos tirantes A los brazos El espectrito Número uno Pisando dos Contra uno Cosa Que no está permitida No definitivamente No está permitida Sin embargo El chocolate Entre los dimes Y diretes Entre rudos Y técnicos Pues cae un tanto En el juego De los rudos Y les favorece Con ese Ese sentido Esa forma El candado Estas imágenes A proyectar Pero ahora con la tercera cuerda Y le da tiempo Para que se recupere Creo que en el pecado Puede llevar la penitencia Dejar Dejar que se recupere La parquita Es una locura Él nada más Necesita tantito Inteligentemente Se rueda Para buscar La salida Y darle Pues el relevo A su compañero Mascarita Sagrada Ahora la batalla Está en otro ritmo 100% técnica Tranquilos los técnicos Ya parece Que enderezaron el camino Vamos a ver Si le da La mano A Mascarita Sagrada No Nada Lo madrugó A la mala Característica De los rudos Normal Vean nada más Ahí está Sometiendo A Mascarita Sagrada Pero ahora si viene Su compañero La parquita Se cansó Se cansó de esperar Y ahí está ya El público respondiéndole Este puede ser ya Lo que marque la diferencia Una yegua volada Atirantes a los brazos Jalando Jalando Como marcan los cánones Ahí vean Ay dolor Ay dolor Para Caris la momia Yo pensé que ibas a cantar Ay dolor Ya me volviste a dar Pero nada La verdad es que aguanta Callado el castigo Caris la momia Está muy de cerca El espectrito Preguntando que Si puede retarlo Si está en hombre Que venga con él No le hace caso Porque la parquita No quiere caer en esa trampa Es solamente Chapucería ruda Las palancas siguen castigando A Caris la momia Mini Caris Y la patada Sin misericordia De parte del espectrito Primero Se lo lleva De aquel lado Justamente Donde usted lo ve En esta toma magnífica Toma aérea Es la toma águila De la triple A Mascarita Sagrada Junior Está confundido Está desesperado Quiere hacer algo Por la parquita Y ahora que ha pensado Bien Llega con las patadas voladoras Perfectas para Mario Jiménez El intento de Caris la momia De sorprender Es fallido En la primera ocasión En la segunda Alcanza a castigar La zona cosillar Y ahí se lo lleva La unión de las cuerdas Aquí es el maestro Mascarita Sagrada Porque deja que pase Que pase de largo Caris la momia Patadas voladoras También para recetarlo Fuera del cuadrilátero Y ahora Que nos va a ofrecer Mascarita Sagrada Junior Se juega el físico Mortal hacia el frente Ahí son aproximadamente Cinco metros de altura Y la parquita No se achica Andrés Maroñas Mortal hacia atrás Que bien Que bien con los técnicos Este puede ser el fin Claro que es el fin Es el fin Y han terminado Han aniquilado Los técnicos A los rudos En tres caídas Es cierto Pero finalmente Se están alzando Con la victoria La parquita Y Mascarita Sagrada Han tejido Una lucha Extraordinaria Y justamente Aquí en Acapulco Donde dedicaron La batalla Que bien Que bien Ahí por Mascarita Sagrada Que le dice Vente parquita Que no te de la mano El chocolate Vean nada más Las bellezas Las bellezas Que se dieron cita En este parque De béisbol Muy contenta Satisfechas De lo que han visto También los jóvenes Aficionados Va a platicar El chocolate Pero ya empezó Ya empezó A ponerle el cascabel Al gato A la parquita A bailar La sensación No cabe duda Que esta parquita La está armando En el bando De los técnicos Jesús Y vaya que lo está haciendo Y este aficionadito Este pequeñín Se viste igual Que el ídolo Se viste igual Que el personaje Al que él admira Con el que se ve Identifica Y eso es parte De lo que desperta La lucha libre Cuando vemos A mascarita Se agrada Junior Este es un mortal Que vale el boleto Uno de los mejores Lances Que hemos visto En esta semana Excelente Mortal Hacia el frente Le cae Con todo el peso A Karis Ramón Y se acabó Calificado Incluso como El lance De la semana Por supuesto Estoy de acuerdo Y bueno Señoras y señores Desde el bellísimo Y paradisiaco Puerto de Acapulco La triple ave Visita El público encantado Y nosotros También de servirle A todos ustedes Que están justamente Frente a su televisor Vamos a ver Otro vuelo Maravilloso Mortal Hacia atrás Andrés Contra El rudo Espectrito Y ahí se acababa La historia Ya para estos rudos Que parecía Que en un momento Pudieran ganar Sin embargo La suerte No les ha sonreído Esta noche Ya no pudieron regresar Efectivamente En la tercera caída Y sabes donde Se escribió la historia Yo creo Cuando mascarita Sagrada Junior No pierde la calma El sabe que los habían Robado en la segunda Pero pues Tuvo Suficiente paciencia Para concentrarse Y para regresar En la tercera caída Aquí Chocolate Intentaba Levantarle la mano A mascarita Sagrada Ya se la había levantado A la parquita Pero la parquita No quería saber nada Por Televisa Lo espectacular La lucha libre Profesional Es triple A No quería saber nada No quería saber nada